Fátima y aquí Polak, Kenboy, Arican, Koyemaneber, Kripa, está aferrando carro, muy entero también Antonio Badía, el paso por meta, suena la campana a todo tren. Madre mía, qué final Abbas, qué final eh. 13-0-2, la última vuelta, vamos a ver lo que hace en este parcial. Mira Kripa, pero efectivamente el italiano es increíble. Un peso pluma Kripa, un peso pluma plantándole cara a Polak, Kenboy, Arican. Arican está muerto, Arican no va a hacer nada. Tanto desgaste, tanto desgaste. Ahí viene carro. Pero atención carro eh, está luchando fantásticamente, y Avalía no ha dicho la última palabra. Se van a agrupar cinco hombres, se van a agrupar. Yemaneber, Kripa, que se está saliendo, vean qué ritmo frenético de tren de alta velocidad. El carro es cuarto, Antonio es quinto. Vamos a ver si se meten. Estos dos van a entrar en la lucha por la victoria. Bueno, bueno, y vamos a ver. Está todo por decirse, se abre Antonio, se abre Antonio. A la calle 13, eh. Y Emaneber, Kripa, Antonio Fernando. Vamos un poco más. Se van a quedar fuera. No, no, no. Cuarto. Pero va a ser tercero. Tercero, pero no, no. Cuarto, Antonio, cuarto, Antonio. Y la victoria para el Marroquí, para Joneses Salgi. Este hombre de 13, 16 como marca personal. Claro, claro, otro de los atletas que venía con un registro sensacional, ¿no? Vaya última vuelta, ¿eh? O sea, 13, 56. O sea, que la han hecho en 54. 54, último 400. 54, último 400. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Antonio, cuarto y Fernando, quinto, ¿eh? Bueno, gran carrera de 5.000, ¿eh? Gran carrera de 5.000, ¿eh? Qué pena, pero otra vez en el cuarto puesto nos pasó con la lanzadora, con... Sí, sí, con Humberto Castelli. Con Humberto y ahora... Y un cuarto y un quinto puesto. Claro, igual que en el Martín. Con lo bien que han corrido. Bueno, de todas maneras hay que contar siempre con los norteafricanos. Claro, Marruecos es una potencia mundial del medio fondo y fondo y... Y Turquía, pues, también. Y, bueno, Turquía, bueno, Polazken, Boyarikán ha demostrado que no es lo que era ya. O sea, ya no está al nivel del 2016. Bueno, pues... Vaya final de mostraciones. El italiano no sabemos si es también nacionalizado o... No, 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 es italiano. Es italiano, es italiano. Bueno, pues, tercero, ¿eh? Tercero y tiene mucho futuro ese chavo. Sí, son muchos. Muy bueno, ¿eh? 22 años, ¿no? Sí, sí, muy joven. Bueno, aquí podemos ver al hombre que ha quedado finalmente quinto por detrás de Antonio Badía. La victoria para este marroquí. Yones Elsay, 25 años, que luchó por las preseas en Birmingham 2018 en ese Mundial Bajo Techo en Birmingham. Un hombre que este año ha conseguido dos mejores marcas personales en la milla 358-0-0 en los Bizzles Game de Oslo y 7-45-0-7 en los 3.000 de Birmingham. Parece una llegada de 800, en los 5.000. Sí, sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Lógicamente el ritmo ha sido bastante lento. Sí. 13.56, así que normal que haya habido una llegada tan explosiva y tan apretada, efectivamente. Sí, sí, bueno, pero ha sido una carrera muy bonita, ¿eh? De las que hacen afición, una última vuelta en 54 segundos, brutal, 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 brutal. Y en mi opinión, gran comportamiento de los españoles. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, qué final tan, tan maravilloso ahí en este estadio de Camp La de Aldetismo de Tarragona 2018. Se sube a la primera plaza este marroquí. Y un es el Sailly. Lo dicho, esa marca que hemos conseguido.